El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene una vaca, i-a-i-a-yo Con un mumu aquí, mumu allá, mumu aquí, mumu allá, todos lados mumu El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene un cerdo, i-a-i-a-yo Con un oink oink aquí, oink oink allá, oink aquí, oink allá, todos lados oink El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene un pato, i-a-i-a-yo Con un cuac, cuac aquí, cuac, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene un caballo, i-a-i-a-yo Con un cuac aquí, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-i-a-yo El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo